Lo chido, ¿no? El tuetanito, mi mamá, una buena chupadita Y a sacar el relleno Uno de mis Hobbies favoritos, a ver si no me erotizo Ahorita sacando el relleno al tuetanito Que hola, sabandita que tranza Bienvenidos a un video más Hoy nos encontramos aquí en el mero centro de Coyacán Para traerles toda la tragadera Que hay aquí, mi mamá Hay hartos clásicos, el elotito El esquite con tuetano, tamalitos, mi mamá Los churros, todo, todo lo clásico de Coyacán Hoy lo vamos a probar Y ustedes lo van a ver ahí en la comodidad de su casa, mis mamá Acompáñenos a este recorrido gastronómico Aquí en Coyacán Mis mamá, no podemos iniciar Una caminata en Coyacán Si no pasamos por un rico y delicioso elote Lo más clásico que hay por acá, mis maiz Acompáñenos, aquí hay un puestecito Bueno, no solo uno Aquí van a encontrar más de 15, 20 puestos de elotes y esquites, mis maiz Buenas jefa, buenas ¿Tienes alcanza elotito? Sí ¿Puedo dar uno ahí pequeñito, por favor, jefa? Claro ¿Esta bien? A ver, ¿cuál es? Eso está bueno, está bueno Mayonesa, queso, limón y chile Este, sin limón, jefa Es de... Es muy delicioso Ah, como ese más grandecillo Ahí me tocó uno de 50 Ah, muy bien Ahí dependiendo el tamaño Por decir, este está en 40 ¿No tiene de 15? Hubiera uno de 15 a mí, jefa, ¿no? ¿Cuál es el más baratito? ¿El de 40? El de 40 Muy bien, jefa, muy bien Se ve muy rico todo Vamos a probar el elote, a ver qué tal Mmm, no mames, güey Hasta ahorita que lo pedí, me acordé Que ya tenía años Años que no probaba un elote Así con mayonesita, queso y chile piquino y más Y qué mejor que en Coyoacán Cuando me reencuentro con este rico y delicioso platillo mexicano Mmm Muy bueno, güey ¿Qué tal? Ah, no, no, ni lo devoré, mis santos La verdad estuvo bien perrón, güey Te digo que ya tenía mucho que no comían así con mayonesa, quesito y chile Y güey, yo siempre los pido así con su limón, mi mai Su salecita, su chile piquín Güey, esta ocasión me supo bien perrón Y como que, no sé, se me hacía que tenía un sabor como a mantequillita, el elote, güey La verdad me supo muy chido Lo que sí me sorprendió también es que no sé si saco Coyoacán O ya los elotes hayan subido un chingo, güey Ya tenía un vergal que no compraba Y sí me sorprendió que costara 50 pechereques Hay la bandita que nos diga en los comentarios Ahí por su barrio a cuánto dan los elotes Pero aquí se me hizo, o sea, un precio turista, mi mai, ¿no? Aquí vieron cómo a una indígena lo ensartaron con precio turista Bandita, para seguir con los clásicos Coyoacanenses No debemos dejar atrás los churritos, mi mai Un clásico churro, miren Es lo más romántico Venir con tu chica, así como mi carnal Venir con tu chica, dar una vueltecita Y echarte un rico y delicioso churro, mi mai Huelen muy bien Nos vamos de una vez a ver qué tal están ¿Todavía alcanzo churritos? Mira, mi mai, aquí tienen todos los rellenos Para el churro, mi mai Mira nada, mango, manzana, pie, cereza De todo, o sea, prácticamente todo lo que le quieras poner a tu churro Aquí se vas a poder meter, mi mai Y un churrito solo con azúcar cuesta a 15 pechereques Todos los demás cuestan a 20 Se me hace un buen precio, la neta esto sí está a buen precio ¿Me puedes dar un churrito relleno de este... A ver, de queso Filadelfia, a ver qué tal sabe ¿Cuál es el que menos se llevan, comadre? ¿El relleno que dicen este? Casi, casi, ¿no? El menos venido es Durazno ¿Durazno? A ver, echemos uno de Durazno a ver qué tal Para el Pab's, ¿no? ¿Quién se echa el Pab's? Ay, güey, mira Se ve chido, mi mai Como una empanadita acá Con su quesito de Filadelfia Su buena cantidad de azúcar Vamos a probarlo Muy bien, ¿eh? Muy bien, es el de Durazno, comadre Toma, mias, Karim El de Duraznito Todo un éxito aquí en este local, el de Durazno ¿Está bien? ¿Está bien bueno, jefa? ¿Quién sabe por qué no se venden? Dice que está bien bueno el de Duraznito ¿Cuál es tu favorito, comadre? ¿Cuál es el que más te gusta? A mí me gusta el de queso Filadelfia Con fresa El de maracil, vinado y mezcal ¿Ah, y de mezcal? Ah, cabrón ¿Nunca he escuchado decir cómo le echan? ¿Es como crema de mezcal? ¿O cómo es? Mira Es este Ah, ya Es cremita, esto es Yo pensé que agarraba así como un tonaya Y ahí lo sumergía Como lo que lo sopeaba Y ya después Ah, a ver qué tal Mira O sea, me tocó mi pruebita de mezcal Mimay Huele a mezcalito, huele rico Se lo echamos a todo aquí Que se expanda Muy buena Ah, está chido, ¿eh? Yo soy un mezcalero, pero está chido Ah, cómo así me batió la neta Muy buena combinación Eh, primera vez que probaba el churro con Filadelfia 10 de 10 Y la cremita de mezcal también muy, muy chida Pero yo soy bien alcohólico Que fue hasta se me calentó el hocico con eso Ahorita ya voy a querer ir por una chela ¿No sabe dónde venden por aquí? ¿Una chelita? No, pero te vendo puro churro de mezcal Un cig de churros de mezcal Para que me ponga hasta atrás Eso es todo, jefa, ¿eh? Aquí están las redes de mi comadre Para que la sigan, venidos, ¿eh? Y su número de WhatsApp Por favor, no le vayan a escribir Para invitarla a salir Es para puro trabajo, ¿eh? ¿Va? A puro trabajo Y dice, no, ¿por qué no? Dice, ¿por qué me los corres? Dice, sí, que me inviten Aquí está el WhatsApp, TikTok, Facebook e Instagram ¿No, comadre? Churros rellenos Pues mi bandita color churro Ahora llegó el turno de otro guiso Muy característico de esta zona Bueno, de todos lados, ¿no? De todo México, mi May Pero aquí nos recomendaron Estos que saben deliciosos Unos tamalitos oaxaqueños, mi May Hay de mole con pollo, rajas con queso Guajillo con pollo Y de salsa verde con pollito Vamos a ver cuál se nos antoja Acompáñenos, vénganse, vénganse Hola, Mayita ¿Todos alcanzamos? ¿De qué tienes todavía? ¡Ay! ¡Ya sé quién es! Y yo también escuché todo el chisme Que andabas contando, ¿eh? Ya también Todo el chisme ya está aquí grabado, comadre ¿Qué tal están los tamalitos, comadre? Rico, rico ¿Qué tal me recomiendas? El de cochinita y el de chapaneco El chapaneco Ah, chino, nunca he probado el chapaneco ¿Qué lleva? Carne de puerco, plátano macho Ciro de la pasta Almendras, pasitas Es al lado con un cucharito y lo ponen La verdad, así como me lo dijiste Como que no se me antojó tanto Pero ya probándolo Ya uno va a ver Sí, me lo he hecho, ¿cómo no? Aquí con mi comadre Aquí, así no te acompaña con este tamalito Salud, salud Saludita, saludita Dices que aquí vienes a tomar terapia Aquí con mi comadre tamalera ¿Cómo te llamas, comadre? Mi comadre, Rocío Aquí vienes tú a contar todas tus penas, comadre Todos los jueves me encuentran Muy bien, ya saben Aquí todos los jueves ¿Cómo te llamas? Arroba yamfideo Arroba, ¿cómo? Iam, ¿qué? Iamfideo Iamfideo, ¿eh? Esta, esta, para que la sigan en Instagram Vamos a probar este ¿Es el chapaneco, va? Sí Ah, me están hablando Mira, del que se estaba quejando Ya le está hablando por fondo Perdón, perdón Ay, güey, está rico Dijiste muy bien como dulce y salado Salado Pues está muy, muy chido, ¿eh? A ver, espera, espera Ay, güey, está bien perrón Mmm También me da curiosidad de probar el de... ¿Pastor? Que crecía no te compras No me digas eso, comadre No me digas eso El chapaneco y cochinita de... ¿Cuál es el que... El cochinita está muy chido Está muy chido, ahorita vamos a probar uno también ¿Tú cuál es tu favorito, comadre? Pues el mío es el de chapaneco Que estás ahorita degustando Y el de cochinita Ah, muy bien, ¿eh? Muy buen gusto porque ese está bien perrón Y el de mole con pollo también Ya no alcanzamos tampoco de ese, ¿verdad? Sí, de ese lejos todavía ¿Tú? ¿Uno de mole con pollo? Uno de mole con pollo aquí para el Santos Que ya viene bien hambriento Muy muy rico Aquí está el que tú pediste El de mole con pollo, ¿no, mi May? Y este que es el de cochinita Para aquí para... Pa'l 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 Respétenlo, güeyes, ¿eh? Es mi mejor amigo, culero Respétenlo Pinches mierdas No quedan ahí diciendo Que está pelón Que está mamada Respétenlo, güey Tú sí, porque tú sí De somos amigos, ¿no? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Qué chingas de su madre? La hueva Ahí me iba a comer el tuyo, mi Santos Toma, toma Ah, no manches, mi May Estamos tragando como puercos ahorita Y todavía llevamos pa' llevar, mi May Todavía llevamos aquí el Itacate Y allá entramos a los tamalitos Al elotito A los churros Te va a faltar, creo, que unos buenos esquites Con tueta, ¿no? Porque son muy clásicos de acá Y a ver qué más nos encontramos Ese negocio nos dicen que es chido, ¿no, mi May? ¿Sí? Pues vamos allá Acompáñenos A seguir con la tragadera Vénganse Aquí dicen que los nachos están de poca madre Y que les puedes poner de todo, mi May Vamos a ver qué tal están Porque la verdad no los he probado No los conozco Pero pues hacemos caso a las recomendaciones Que se nos dicen por acá ¿No? Buenas, jefe ¿Todavía alcanzamos? Dicen que los nachos aquí están de pocas pulgas ¿Qué tan cierto es? Sí, también los Hamburguesitas Hamburguesitas de todo Ah, banderillas también hay Esa banderilla se ve buena, güey Mira, mis santos Ese sí es buen empanizado Hasta parece como del Kentucky Va, patrón Es un empanizado Un empanizado bien crujiente, mi May No, como las que tú preparas, mis santos Ahí que nada más le echas Que es medio huevo Medio huevo Y maicena, ¿no? Nada más si las quiere hacer Ya no saben igual, ¿va, jefe? A ver, chime, una banderilla Que se ve buena Una de esas Esta es de Mutat, salchicha, mutat, queso, fundido Ay, güey Ahora, te la voy a entregar Y tú la vas a preparar Con las tres barras que tenemos Va, perfecto, jefe Y también nos recomendaba Los nachos Unos nachos también, patrón Esta es la banderilla Acompáñenme a confeccionar La misma Y aquí, ¿qué tenemos, jefe? De este lado Es picadillo Ay, güey Este es picadillo Tomate, cebolla De todo Entonces prácticamente, jefe Ah, eso es todo Se los puede poner Muchas gracias, jefe Pues vamos a Echarle de todo un poco, patrón Sí, claro Mira, mis santos Esta rica y deliciosa banderilla Vamos acá a hacerle su cirugía Para que le quepa de todo Pero qué crujiente Oigan, cómo cruje No, manch Es bien rico, mi manch Vamos a echarle primero Sus papitas a la francesa Ah, esta no va, jefe Esta todavía no Esta no entra Debes escuchar aquí de esto A ver, vamos a ponerle aquí Un pastorcito, ¿va? Es chorizo al pastor Uhhh Yo se iba a ponerle todo un poco Es el picadillo Que nos dijo aquí el patrón Ahí está Y una embarradita De frijoles, ¿no? Los frijoles Los acompaño con algo de este lado A ver qué tal está Un poquito nada más Creo que ya con esto, ¿eh? Aquí hay más cosas Lo que nos decía el jefe Que de este lado están Las como verduritas, ¿no? Aquí está todo lo de ensalada, mi manch Que se ve intacto, ¿eh? Casi solo se ve que se dejan ir Sobre el picadillo Acá Ah, guacamolito, mi manch No, hombre No, qué buena banderilla La voy a echar, mi manch La verdad nunca había visto Algo similar en ningún lado, ¿eh? Único de Coyoacán, mis maiz Ay, güey Está muy chida, ¿eh? Esa mezclita de quesito La salchicha Empanizado está de poca madre, mi manch Ese empanizado con unas milanesitas A estar de pocas pulgas Vamos a entrarle De nuevo Otro pedo, güey La neta Como una banderilla, ¿eh? Ahora vamos a preparar aquí Nuestros Ignacios Unos buenos jalapeñitos aquí Para acompañar Mira Uff Aquí al ladito Y ámonos riquis Vean nada más Vean nada más Muy bueno, ¿eh? Está muy bueno hacer la neta Ya todo pesado y oliendo a harta garnacha, mi maiz Ahorita me voy a dirigir aquí al Hijo del Cuervo Donde voy a dar un show de stand-up Voy a echar ahí una media hora de comedia Y después continuamos con este video ¿Cómo no, mi maiz? Igual nos acompañan allá ¿O qué? Vamos a grabar un poquito Un poquitito de lo que suceda por ahí Nada más poquito Porque ese show se subirá completo Muy pronto aquí en este canal de YouTube Para que lo vean, mi maiz Y ya después continuamos con toda esta gastronomía de Coyoacán Que la neta la estamos pasando de poca madre, ¿no? Pero un poquito de comedia para bajar la panza Y seguir comiendo mis maiz Acompáñanos Mis maiz Ya bajamos del showcito Y nos parece que todo lo que nos cubimos antes No sirvió para nada Porque bajé con antojo, mi maiz Y para quitarme ese antojo Vean nada más Estoy aquí en las crepas y marquesitas Traigo antojo una marquesita Algo también clásico de por acá Vamos a pedirlo aprovechando Que no hay gente Porque hace rato que pasamos Abierta fila, mi maiz Eh, carnalito ¿De qué hay? ¿Cómo son? La verdad nunca he probado las marquesitas ¿Cómo son, mi carnal? Las marquesitas ¿Puedes decir a la crepa, no? Bajo mi novia Así como de rollito Tan rollito y muy crocante ¿Y cuál me recomiendas, carnal? Una cachida La que más se te venda La tradicional de Nutella con queso A ver, échame esa carnal A ver qué tal está Ya me recomendó el carnalito La tradicional de Nutella con queso Es una combinación que me agrada bastante Vean y disfruten ustedes De esta marquesita ¿Está bien cabrón, no mis santos? ¿Cómo hacen esta? Esta maquinita ¿Cómo se llama mi carnal? Esta que parece como de sopes Ahí se llama nada más máquina Para marquesitas ¿O tiene un nombre? La plancha Plancha de marquesitas Está bien cabrón, eh Nunca he visto cómo se hace en este cotorreo Y se ve bastante chido ¿Y huele, mis maiz? Ajá Delicioso, mi maiz Delicioso Huele dulcecito ¿Sí? ¿Sabe todavía mejor, jefe? Sí Eso es todo Pero con el olor atrapan a la banda Porque huele riquísimo, ¿va, carnal? Estás a llegar oliendo bien rico a tu casa, mi maiz Acá bien dulcecito Luego de llegar tu señora Y te vas a abrazar con un chingo de cariño, ¿no? Eso es todo, carnal Ah, jale No manches No, mira mis santos Con queso en la punta Como tu porrón No es nada más Se ve bien chida, güey Se siente bien crujientita, mi maiz ¿Este qué tipo de queso es, mi maiz? Queso holandés Queso edam ¿Cómo se llama? Queso edam Queso holandés Vamos a darle eso Que se ve bien chido Es una marquesita, mi maiz Con nutella y queso holandés Alto guiso internacional Aquí en Coyacán solamente, mi maiz Está buena, güey Ya me pasa una servilleta el jefe Dice, no vas a estar atascada, hijo Come bien Límpiate Con esta tienes que darle una mordida atascada, güey Está re buena, mi santos Quédate, por favor, la mima Porque la gente está bien chida Mis maiz Pues para cerrar con broche de oro Qué mejor Y qué más antojito de Coyacán Que unos deliciosos esquites Con tuétano, mi maiz Vean nada más La neta huele bien chingón Se ven bien sabrosos Y estos esquites son un éxito, mi maiz Bueno, no solo estos Todos A donde vayas Hay más de 15, 20 puestos de esquites Aquí en Coyacán, mi maiz Y a todos ya se les acabaron Los de tuétano Nada más vimos el show Y de regreso ya no había Pero este carnal También tiene bastante Así que hay que entrarles ¿Ya cómo están los de tuétanito, mi maiz? Mira, vean nada más, mis santos Vean nada más Qué chulada Vámonos Ponme unos, mi maiz Por favor ¿Qué más le pones, carnalito? Lo de la parte de la parte de la parte Te lo pones No, pues ya así con eso Con el tuétanito Yo le pongo todo lo demás, carnal Vean nada más Qué belleza, mis santos No, maiz Una verdadera chulada Hay que prepararnos Como Dios manda Aquí tenemos todo Ahí un chingo de picante Que tiene mi carnal Este siempre se ve sabroso Es como el chilito clásico De esquites, mi maiz Este es carola Como el del chavo ¿Estas qué son, jefe? ¿Esta de qué es? Esa es salsa macha ¿Salsa macha? Está bien brava, ¿verdad? Está picosana Sí, jefe Casi que hubiera empezado Yo de correctito, mis santos Que le hubiera dicho Respeten, señor No se les dice así, eh No se les dice así a la comunidad Respeten Ahí están sus tuétanos Pinche viejo Que le hubiera dicho Vamos a probarle, mis santitos La eta no mames Huele delicioso, huele delicioso Huele delicioso, mi maiz No, no mames, huele No mames, mis santos Una verdad chulada Y mira Lo chido, ¿no? El tuetanito, mi maiz Una buena chupadita Y a sacar el relleno Uno de mis Hobbies favoritos A ver si no me rotizo Ahorita sacando el relleno Al tuetanito Ah, qué buen lavado De cazuela Le di ese huesito, eh Bastante bueno, mi maiz Muy grande, güey Ay, güey La neta sí Pues el precio comparado Con otros lados Está muy carito, güey En comparación de otros lados Pero también aquí los jefes Están acostumbrados A venderle al turista, mi maiz Al extranjero Y sí, está bien Que se los paguen así también Porque es un platillo Bien completo Yo digo que esto puede pasar Por una comida, güey Estos esquites Está muy chingón No podemos cerrar De mejor forma Este tour de Coyoacán, mi maiz Vámonos Ah, mis santitos La neta sí cerramos Con broche de oro La neta ya estoy bien lleno, güey Se me bajó tantito Ahorita que subí a dar eventos Se me bajó tantito Pero no mames Me cubo bien chingón Yo creo que sí me los voy a acabar, eh Además Ya voy a empezar a hacer un atascadero Con mi tuetano y estos Mejor me los como en la intimidad, mis santos Y ahorita regresamos A hacer este video de la bandita Ah, no mames Es que buena noche Pasamos aquí en Coyoacán Hubo de todo tipo de tragadero En los puestos que vemos aquí Hubo hasta stand-up home Ustedes no lo pudieron disfrutar Pero muy pronto Lo van a ver aquí en este canal Con certificado de humildad Este show que les hice para ustedes Me partieron la mandarina en gajos Muy pronto En este canal de YouTube, mis maiz Para que se vean suscribiendo Ya saben Y me toquen la campana Porque si no me toquen la campana No les voy a avisar Cuando tengamos ese nuevo video Muchas gracias por llegar hasta el final Por dejar su like Su comentario Hashtag Comida Coyo Comida Coyo Para no comprometernos Y a todos los que pongan el hashtag Les vamos a dar un corazonzote condenados Con muestra de agradecimiento De que se rifaron nuestro video completito Y que llegaron hasta el final Mis maiz Nosotros ya nos vamos Pero ustedes sigan le echando Todo el certificado de humildad Y si pueden Caiganla aquí a Coyoacán Caiga todo tipo de tragadera Nosotros vinimos en jueves Y dicen que aquí el domingo Está todavía más chingón Ahí si vienen Suban una fotita Una historita Y nos etiquetan En los puestos que hayan comido Y que también nosotros recorrimos Mis maiz Cuídense harto Y nos vemos en el siguiente video Muy pronto Repartimos la mandarina en gajos Por este canal Mis maiz